Nuestro hijo, mi esposo y yo. Es mi refugio, esto es mi refugio, mi casa. Compramos la casa, al poco tiempo hubo esas lluvias de enero que no para. Cuando no paraba era justamente cuando se juntaba el agua en medio de la calle y ya empezaba a subir para la vereda. Y había que salir. El agua me llega hasta la altura de la ventana. Entonces yo lo que hice fue una subida y una bajada para entrar a mi casa. Y el tema es que vos perdés muchas cosas. Pero hay cosas que son materiales que vos las podés reponer. Yo tengo unas fotos familiares ahí de mis abuelos que eran inmigrantes. La tengo destrozada. ¿Cómo la agarro el agua? En la mayoría de los casos de estas inundaciones estamos a kilómetros de poder desembocar en un curso de agua. Hacer una obra de un conducto gigante por esas calles es prácticamente imposible. Las columnas se ven las marcas. Con el efecto del cambio climático, las ciudades se han vuelto más vulnerables. Algo que pasaba cada 10 años, ahora pasa cada 5. Entonces con este proyecto preparamos a la ciudad para que sea más resiliente a esos efectos del cambio climático.